...saldo vivo de duda pública en España. Algunos datos. Este año creceremos en torno al 5,1%, de acuerdo con el avance que se ha hecho el último trimestre por parte de los principales organismos públicos y privados de este país en materia de investigación económica. Nadia Calviño llegó a decir que íbamos a crecer el 9,8%, es decir, crecemos la mitad. Yo recuerdo en el gobierno de Rajoy, del cual ya era yo secretario de Estado, que cuando nos equivocamos en una décima, estallaba la crítica por parte del Partido Socialista. Se han equivocado en cinco puntos. Cinco puntos, para los que no lo entiendan, son casi 60.000 millones de euros de riqueza nacional. 60.000 millones que se han quedado por el camino. En segundo lugar, entramos en la crisis, siendo los últimos de la Unión Europea, y estamos saliendo de la crisis siendo los últimos de la Unión Europea. Hoy se han hecho públicos, hoy viernes, se han hecho públicos por la mañana los datos de ranking en Europa, en la Eurozona, de déficit público y de deuda pública, y España ocupa el último puesto, mejor dicho, el puesto donde hay mayor déficit estructural y mayor desequilibrio. Estamos a la cabeza de Europa en los datos negativos, déficit y deuda. Por lo tanto, queda claro que salíamos más fuertes, salimos más fuertes y no dejamos nadie atrás, porque en el ranking no hay nadie atrás. Está claro que esto era la dialéctica socialista que ya nos hemos enterado todos. Y respecto a la riqueza nacional, España ahora está en un 92% de lo que era el PIB antes de la pandemia, mientras Francia está en el 98% ya. Es decir, somos el último país de la Unión Europea en la senda de recuperación económica para alcanzar los niveles macro anteriores a la crisis. Dicho esto, y ahora me sitúo ya en el plano del tacticismo, porque creo que lo ha dicho muy bien Dani, pero voy a añadir algún dato más. Vamos a ver, en este juego, este juego de funambulismo permanente, en este juego de impostura, de actores y actrices de serie B, que le quede claro a todo el mundo que aquí ya están todas las cartas marcadas hace mucho tiempo, por una parte está la tensión velada.